El sistema centralizado y estandarizado de compras públicas. Vamos a escuchar de inmediato las palabras del vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Y bien, nosotros nos encontramos en BIT, en Paraguaná, en una fábrica revolucionaria, la fábrica de computadoras inaugurada por el comandante Chávez. Aquí, en esta fábrica, se asumieron los primeros desafíos, que fue precisamente demostrar de manos del comandante Chávez cómo sencillamente todo es posible de la mano del pueblo revolucionario, de la mano del pueblo venezolano. Y en este caso nos encontramos acá porque estamos dando inicio al segundo de los ciclos del sistema de compras centralizados del gobierno revolucionario. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó la agenda económica bolivariana. Quienes creyeron que sencillamente era posible dominar al pueblo de Venezuela, quienes creyeron sencillamente que a través de una guerra económica iban a doblegar a este pueblo, tienen que conocer a los falconianos, tienen que conocer a los habitantes de Paraguaná, que son capaces de levantarse con el pueblo de Venezuela para enarborar la bandera de un nuevo modelo productivo. El presidente de la República planteó tres desafíos fundamentales en la agenda económica bolivariana. El primero de todos ellos, enfrentar todos los mecanismos de la guerra económica. Este tema lo venimos asumiendo en el sistema de compras centralizadas. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la opción de enfrentar ese mecanismo de la guerra económica. Cuando una computadora en la calle, por ejemplo, puede estar en 200, 300 mil bolívares, nosotros vamos a hacer posible que se multipliquen las computadoras, en los CDIs, en las escuelas, cuando aquí directamente se compren en la fábrica y se multipliquen por 10 veces el alcance de los equipos. El segundo de los temas que planteó el presidente de la República tiene que ver precisamente con enfrentar el rentismo petrolero. Aquí se viene construyendo no solamente la alternativa desde el punto de vista productivo, la tecnología de primera mano desde el punto de vista de convenios geopolíticos a nivel internacional, sino que también aquí, por instrucciones del presidente de la República, se va a inaugurar próximamente un laboratorio de computadoras, un laboratorio para testear la calidad de los equipos que se producen aquí con los trabajadores de BID. Adicionalmente, el tercero de los componentes que ha planteado el presidente de la República, construir un nuevo modelo productivo. Aquí nos acompaña la gobernadora del Estado, Falcón, donde se ha venido asumiendo parte de los desafíos de esa agenda económica bolivariana. Zona económica especial, el desafío de construir los 14 motores del punto de vista productivo. Gobernadora, la importancia precisamente en este año de esta agenda económica bolivariana. Gracias, vicepresidente. Efectivamente, aquí estamos con todos los trabajadores y trabajadoras, los alcaldes que nos acompañan en el día de hoy. Todo este equipo maravilloso de trabajo que ha venido impulsando, por un lado, el trabajo colectivo en unidad para el combate de la guerra económica. Por otro lado, poder nosotros estimular la incorporación de nuevos inversionistas para poder nosotros romper con este aparato rentista que nos ha hecho daño por más de 18 décadas en nuestro país. Y además de eso, pues también estimular a todos los hombres y mujeres de bien para que efectivamente juntos enfrentemos en paz, como ha llamado el presidente Nicolás Maduro, en el marco de la agenda bolivariana económica que ha impulsado el presidente Nicolás, con los 14 motores que en el Estado Falcón además tenemos grandes potencialidades. Yo pudiera decir que el Estado Falcón conjuga los 14 motores y pudiéramos desde aquí estimular grandemente esa agenda económica, romper con el rentismo. Y además estimular también con una zona económica especial, como la ha declarado el presidente, con esta zona franca, con una zona libre de inversión turística y todo lo que significa el Estado Falcón, todo, la gran potencialidad que tiene, sin duda alguna, pues nosotros desde el Estado Falcón y con lo más importante, los trabajadores y trabajadoras falcoreanos, falcoreanas que tenemos, sin duda alguna aportamos muchísimo a esta nueva estructura económica que está proponiendo el presidente. Sí, gobernadores, muy brevemente, de parte del Ministerio de Industria, Carlos Faría, viceministro de Industria, el trabajo que se ha venido desarrollando, sobre todo en el motor industrial, muy brevemente antes de poder anunciar algunos temas que nos ha planteado el presidente del sistema centralizado y estandarizado de compras. Así es, vicepresidente, efectivamente, todo este plan de compras centralizadas será posible y va a ser posible gracias a este motor industrial y a esta capacidad instalada, donde en esta zona económica especial que se decretó hace poco, tenemos la posibilidad de tener un potente motor industrial, un centro tecnológico, un centro industrial tecnológico, donde en este momento tenemos una capacidad para el ensamblaje de 12 millones aproximadamente de equipos de tecnología y para el 2019 vamos a tener la capacidad para hacer 29 millones y todo esto estará a la disposición de nuestro pueblo y a la disposición del funcionamiento del Estado. Sí, adicionalmente, para que podamos visualizar en nuestro país lo que significa el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas, se trata de acceder directamente a las unidades productivas y romper el esquema de especulación en los precios que supone, por supuesto, ahorcar la capacidad del punto de vista adquisitivo del Estado. ¿Qué han pretendido algunos? Han pretendido en el absurdo de la guerra económica, en el esquema especulativo que se coarte la capacidad desde el punto de vista de la acción del Estado venezolano. El Presidente de la República ha planteado direccionar los recursos con que se cuenta de manos del Estado venezolano para estimular nuevos actores productivos y distintos sectores desde el punto de vista de la actividad económica. En el sistema centralizado de compras, solamente en el arranque, contamos con cerca de 150 mil millones de bolívares, es decir, más recursos que lo que cuenta la cartera de crédito de la manufactura. ¿A dónde quisieran algunos que fueran esos recursos? Bueno, que fueran a manos de los especuladores. Algunos quisieran que esos recursos fuesen sencillamente para aquellos que engordan la cadena desde el punto de vista de la producción sin generar ningún valor agregado, los parásitos del sistema económico. El Presidente de la República ha planteado que las fábricas asistan directamente en las compras. Es por eso que tres componentes se han asumido desde el punto de vista de las compras centralizadas. Computadoras, el papel y los vehículos. Si alguien en el Estado requiere comprar computadoras e informáticas, va a venir aquí a BIT a comprarlos directamente y no en el mercado especulativo. Esto va a permitir multiplicar el alcance de los recursos. Va a permitir que los recursos con que cuenta el Estado, que el Presidente Nicolás Maduro viene defendiendo de manera tesorera, de manera firme, precisamente en un año y en la dificultad desde el punto de vista de la guerra económica, no se los chupen por ahí y salgan desde el punto de vista del alcance. ¿Qué sería para algunos muy sabroso? Que el Estado de las Misiones se cortara los brazos. Que el Estado de las Misiones no tuviese la capacidad de reproducir lo que hace. Quisieran algunos que no existiesen los CDI, quisieran algunos que no existiera barrio adentro, quisieran algunos que no existieran las canaimitas en las escuelas, quisieran algunos que las tabletas que ustedes están haciendo no llegaran a cada uno de los espacios. Pues resultados concretos. Hace una semana hicimos entrega directa del arranque del cronograma de distribución del papel. 532 mil resmas directamente de la fábrica. Fue posible asistir al 100% de la demanda de los entes que se inscribieron en el sistema de compras centralizadas. El día de hoy, acá en Paraguay, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, estamos dando arranque. Oígase bien. Se dice rápido, pero vamos a ver el significado que tiene. Vamos a arrancar acá. De la mano de los trabajadores de BID, de la mano de los trabajadores del pueblo bolivariano, del pueblo revolucionario, van a salir 11.655 computadoras que van a permitir satisfacer los requerimientos de los entes inscritos en el sistema de compras centralizadas. Ahí vamos a contar con 1.100 equipos de lo que serían computadoras de amplio trabajo, de carga de serie a trabajo pesado desde el punto de vista de las computadoras que servían para todo lo que es el trabajo de agramación, procesamiento especializado en los distintos entes. Servidores, tabletas y, por supuesto, los equipos portátiles desde el punto de vista del trabajo. Allí estamos hablando de 11.655 equipos. Pero oígase bien este dato. ¿Saben ustedes, con esa compra directa que se hace acá en BID, en Paragüená, en el sistema centralizado, cuánto se está ahorrando el pueblo venezolano en recursos? Nos estamos ahorrando el 79% de los recursos. Cuando uno lo dice de esa manera, probablemente se evapora el valor que significa esa cifra. Eso significa que tenemos nueve veces más recursos para llegar a más sitios. La instrucción del Presidente de la República es muy clara y muy precisa. La visión de un Estado revolucionario es multiplicar el alcance del Estado de las misiones. Si podíamos comprar 10 computadoras, ahora compraremos 90 computadoras. Y yo no quisiera despedir este alcance de la segunda escala del sistema centralizado y estandarizado de compras sin mostrar acá el rostro de los trabajadores, de las trabajadoras que hacen precisamente posible el trabajo que se viene efectuando. Aquí están los trabajadores de BID, de pie, demostrándole al país cómo se construye la alternativa de una Venezuela distinta, la alternativa de una Venezuela productiva, la Venezuela que no se rinde, la Venezuela del pueblo bolivariano, la Venezuela de Chávez, la Venezuela que con Nicolás Maduro va a dar esta batalla histórica, esta batalla por la independencia y por la soberanía productiva. Si alguien quiere saber cómo se enfrenta el futuro, que venga y conozca al pueblo bolivariano. Allí tenían al ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, desde la fábrica de computadoras BID ubicada en Paraguay, Estado de Falcón, donde se realizó la entrega de equipos de computación. Se trata de 11.655 equipos que van a satisfacer a las instituciones que se han inscrito a través del sistema centralizado y estandarizado de compras públicas que ha activado el Estado venezolano para la optimización de las divisas en nuestro país. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora, la invitación a que continúen en sintonía de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.